Hola amigos, en este tutorial semanal vamos a ver el tema de la postproducción y que ventajas tiene comparado con volver a realizar los mismos videos en Blender que suele ser muy lento comparado con un editor de video que procesa imágenes y lo hace muchísimo más rápido que Blender. Bueno, primero vamos a ir a esta página que les debo dejar aquí en la descripción este editor que es totalmente gratis, funciona para Windows y Linux y vamos a abrir este editor y apenas lo abre tenemos una pantalla como esta donde podemos seleccionar por ejemplo los videos, si le damos acá a abrir archivo acá tenemos las diferentes escenas, recuerden que una animación está compuesta por diferentes tomas o escenas y las abrimos, vemos que acá ya me genera los videos con la vista previa entonces acá en la parte de abajo yo tengo lo que es la línea de tiempo entonces si arrastramos esto con clic sostenido a esta parte de acá él ya me va generando los videos, acá yo tengo un zoom para verlo mejor y puedo ir agregando los videos en secuencia que es lo que yo utilizo normalmente para editarlos cuando son muy largos, entonces por ejemplo acá acá yo tendría la secuencia de videos completo lo que les mostraría de fralejón pero por ejemplo aquí tengo una parte donde la estrella está yendo muy rápido entonces yo puedo acá generar lo que sea más lento sin necesidad de volver a reendrezar todo entonces para eso yo le doy acá clic derecho y lo doy dividir luego me voy acá más o menos al frame donde creo que esté le doy clic derecho y nuevamente lo doy dividir esto lo voy a mover un poco hacia la derecha y acá me permite en la parte de propiedades aumentar o disminuir la velocidad entonces yo en el caso de hacerlo a la mitad que también depende de la cantidad de frames que hayan utilizado al momento de renderizar en Blender o sea por ejemplo es mucho más fácil acelerar que hacerlo más lento entonces acá vemos que ya tenemos un efecto diferente entonces por ejemplo si yo de la misma formación quiero cortar una parte del video porque no me gustó al final aquí le doy clic derecho, le doy dividir y esta parte de aquí simplemente le doy clic derecho eliminar y ya se borra esa parte del video esto también tiene muchos efectos que son por ejemplo lo que normalmente se usa en el momento de hacer el cine cuando se le quiere dar un tono a una película acá en la parte de filtros le damos clic en añadir filtros que es lo que es la corrección de color entonces por ejemplo una vez que se han dado cuenta que hay películas que siempre tienen un tono muy rojo o muy claro o muy azul entonces eso es lo que se utiliza acá para no tener que volver a renderizar todo y no tener que generar el sistema de luz entonces por ejemplo genero este que es rojo para darle un tipo como de peligro y acá también hay una parte de filtros ustedes van a encontrar así que lo pueden explorar después muchos filtros acá en la parte de video por ejemplo hay uno que es este que es el de vértigo que les mostré al inicio que me genera ese efecto así de como de un zoom o de pesadilla y por ejemplo acá también tengo los ustedes lo pueden explorar después con más detenimiento por ejemplo los filtros de efecto de película por ejemplo película antigua, grano, polvo que es lo que puse acá en el video también entonces eso me va a generar este tipo de efectos entonces bueno una vez que ya terminaron de editar los videos pueden ir acá también si quieren en la parte de abajo le dan clic derecho y le dan operaciones de pista añadir pista de audio y acá le pueden agregar un audio aparte para agregarlo al video que es lo que yo suelo hacer acá en los tutoriales que hago para hacer un poco de corrección de ruido entonces una vez que tienen todo listo para exportarlo nada más hay que ir acá a la parte de exportar aquí en la parte donde dice avanzado si no quieren que se pierda la calidad esto es bueno subirlo más o menos como el 85% para que no tenga un buen 90% ya va a ser mucho más lento se le da exportar archivo aquí se le selecciona la carpeta donde quieren exportar por ejemplo esta que la hago de prueba y le dan guardar y esto ya les va a generar automáticamente el video totalmente renderizado igual después lo pueden explorar con más detenimiento y bueno eso ha sido todo así que muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente tutorial semanal hasta luego vamos a ver